Bueno, en primer lugar, agradecerle a nuestro amado Señor Jesucristo, su gran bondad y misericordia para con cada uno de nosotros. Es por él que permanecemos aquí, sobre la tierra, es por él que vivimos y es por su gracia que estamos de pie delante del Hijo del Hombre. Y tenemos una vida aquí por el tiempo, como dice el hermano Brangan, el tiempo que Dios tiene determinado para cada persona, ya eso está predestinado, eso está preordenado por Dios, cuándo es que debemos entrar a esta tierra el día que nacemos y cuándo debemos irnos también. En esta hora, pues, el día de hoy yo creo que le dieron entierro a la hermana Florinda Ibañez. Creo que fue hoy, hoy a las dos de la tarde, cuando estábamos llegando, me decía el hermano, en este momento están enterrando a la hermana. Y sabemos que sus familiares están acá, una persona que fue de gran bendición en el programa de Dios. Y nosotros tenemos que decir, como decía Pablo, en aquellas palabras que él usaba, que dice que cuando un gran hermano que partió ahí en la iglesia, creo que fue en la iglesia, creo que fue en la iglesia de Tesalónica, y él decía que nosotros no tenemos que entristecernos como todos, como los demás, que no tienen esperanza, sino que nosotros tenemos una esperanza. Dice Pablo allá en... No queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen. Ve que no los llamaban muertos, sino duermen, porque el creyente en Cristo no muere, sino que duermen. Lo que muere es el cuerpo, pero su alma, su espíritu no mueren. Para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Las personas que no tienen la esperanza de la resurrección, pues se desesperan, porque nunca lo van a volver a ver. Nosotros sabemos que lo vamos a volver a ver. Y lo vamos a ver joven. Porque sabemos que las promesas de Cristo son verdaderas. Que el que lo prometió fue el Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá. Entonces, hay dos grupos en la tierra, ¿verdad? Uno que se va y vendrá para ser testigo de la resurrección. Y otro que estando vivo, seremos transformados. Este es el tiempo en que estamos. Y nuestra hermana Florinda se nos fue, pero ella volverá. Amén. Que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, le digo a los familiares de nuestra hermana, los que son creyentes que creamos esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las creamos de todo corazón. Que Jesús dijo que el que cree en mí, dice, yo lo resucitaré en el día postrero. Y estamos viviendo en el día postrero. Porque un día para el Señor, ¿cuánto es? Como mil años. Estamos en el último milenio. En el milenio postrero. Ahí es donde viene la resurrección. Este tiempo en que estamos es el tiempo del fin. Ya las edades de la iglesia terminaron. Y estamos ahora con el último mensajero que Jesucristo prometió para su pueblo. Y eso es lo que vamos a oír esta noche. Un mensajito corto de 30 minutos que es lo que le vamos a pedir a ustedes. Esos 30 minutos de atención para oír esa conferencia del doctor Soto sobre el último mensajero del Señor Jesucristo. Yo creo que aquí, ¿verdad, Alejandro? Aquí como que vimos ese mensaje una vez, ¿o no fue aquí? Aquí, ¿verdad? Lo vamos a volver a escuchar. Así que es el mismo mensaje que vamos a volver a escuchar, que es el último mensajero del Señor Jesucristo. Porque ya estamos en ese tiempo del fin donde el Señor nos está bendiciendo a través de la palabra que Él ha hablado, a través de su mensajero. Que nuestro amado Señor Jesucristo en su misericordia y su bondad nos bendiga esta noche en gran manera. Los que ya hemos recibido al Señor, que el Señor nos bendiga confirmándonos en su santa palabra. Y los que no lo han recibido, que tengan esta noche la oportunidad de recibir a nuestro amado Señor Jesucristo, porque la verdadera felicidad es la que se recibe con Cristo. La felicidad de la tierra, si no está Cristo, es efímera, es pasajera, es una felicidad hueca, inútil. La felicidad que se recibe cuando recibimos a Cristo es la felicidad eterna. Porque Él dijo, mi gozo os doy, Él dice, para que tengáis el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así dice la Biblia, es nuestra fuerza. Todo lo podemos en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la felicidad verdadera está cuando Cristo está en nuestras vidas. Y eso es lo que queremos que en esta noche, si alguna persona no lo tiene, al oír la voz del ángel, del Señor, pueda decidir dar su corazón al Señor y recibir las bendiciones que hay en la palabra que Dios está hablando en el día en que nos está tocando vivir a nosotros. que Dios nos bendiga grandemente. Pueden sentarse. Yo les quería hablar un tema muy largo, el tema que estuve viendo esta mañana. Se lo voy a dar así de memoria, se lo voy a dar así, digamos, las citas nada más para que ustedes vayan tomando tomando esas citas. No vamos a poner tiempo para leerlo porque nos cogería mucho tiempo, pero que ustedes sepan algo muy importante en el programa del Señor que es que la manera de Dios bendecirnos es a través de su palabra. A través de la palabra hablada es la manera como Dios ha creado todo. Todo fue creado por el verbo de Dios, por la palabra de Dios. No hay nada que no haya sido creado por la palabra de Dios. Toda bendición que Dios nos va a dar nos las dará también por su palabra. Por eso fue que Jesús dijo aquellas palabras tan hermosas que son muy conocidas por nosotros, lo sabemos en su versículo de memoria en Juan 5 24 el que oye mi palabra ¿ves? que es la palabra por donde viene la bendición y cree. Oír la palabra y creerla. es importante no es solamente oír sin entender sin creer sino el que oye y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación. Esa persona al oír esa palabra de Dios usted la oyó algún día y la creyó entonces usted pasa de muerte a vida porque esos eran los dos árboles que estaban en el huerto del Edén el árbol de la vida el cual es Cristo y el árbol del bien y del mal que Dios le dijo no coman de él porque ese árbol lo que produce es muerte el árbol del bien y del mal que produce muerte que es el camino ancho de perdición que es el camino del enemigo pero cuando tú oyes la palabra nosotros vivimos ignorantes de esa palabra ignorantes de que hay una palabra viva y por lo tanto estamos viviendo en un mundo donde ignoramos esa palabra viviendo de todas las noticias negativas que hay en el mundo y de todos oyendo todos los problemas y eso convierte a la gente en una mente negativa pero cuando tú oyes la palabra y crees pasas de el árbol de muerte a el árbol de vida por eso dice Jesús pasas de muerte a vida abandona sales te saca el señor de ese mundo y te coloca en el reino de luz ve que el reino del enemigo es un reino de palabra bofa de palabra inútil de palabra necia de palabra como dijo el señor ociosa todo aquel que hable palabra ociosa dice de él se tendrá que dar cuenta pero sales de ese reino y te lleva dice Pablo eso lo dice Pablo en Colosense ¿verdad? Colosense 1 12 13 1 12 y 13 te saca de ese reino de las tinieblas de muerte del reino de muerte te transporta al reino de su amado hijo que es el reino de luz por eso fue que ustedes ven como dijo Jesús en el capítulo 6 verso 63 del libro de Juan las palabras que yo os he hablado esas son espíritu y esas palabras son vida ¿no ven ustedes la diferencia que es en la palabra del mundo en la palabra que la gente oye sin ser la palabra de Cristo la palabra aunque sea religiosa pero si no es la palabra que viene por inspiración del Espíritu Santo es una palabra religiosa una palabra del mundo que no tiene vida pero la palabra que tiene vida es la que viene del árbol de la vida porque los profetas no hablan por voluntad humana como habla generalmente el mundo sino por inspiración del Espíritu Santo y esa palabra que viene del Espíritu Santo es el Señor Jesucristo porque no son tres espíritus santos el Espíritu Santo el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es el mismo esa palabra que viene por esa inspiración de Cristo por el árbol de la vida produce vida esa es la diferencia cuando usted ya recibe esa palabra hay vida por eso dice el Señor que la palabra del Señor es viva y eficaz es eficaz es real y penetrante eso es la palabra de Dios todas las bendiciones que ustedes ven siempre fueron por la palabra ustedes ven a Isaac allá en el capítulo 27 del libro del Génesis como él bendijo a Jacobo a Jacob y lo bendijo con palabra de Dios le dio de todo dice lo proveyó de aceite lo proveyó de trigo lo proveyó de grano lo proveyó de ganado lo hizo superior a su hermano lo colocó por encima de él y y todo lo que hizo fue hablar la palabra se dan ustedes cuenta su hermano que había venido disfrazado porque su otro hermano era velludo y él no lo era entonces él se había tomado la piel de un cabrito y se había disfrazado era como una oveja disfrazada de cabrito más o menos digamos así y llegó y su padre olió su ropa y lo bendijo pero vean ustedes que ese profeta estaba bendiciendo bajo la inspiración del Espíritu Santo es decir que si no baja el Espíritu Santo la unción divina en ese profeta para hablar la palabra él no lo hace lo hizo porque el Espíritu de Dios reconoció y aceptó que Jacob era el heredero de esa bendición de la primogenitura porque su hermano la había menospreciado y su hermano menospreció la bendición y se la cambió a su hermano por un plato de lentejas entonces lo que es que él le dijo bueno si tú me das la primogenitura yo te doy la comida aquí te doy todo lo que tengo él prefirió quedarse sin comer pero se lo dio a su hermano y el hermano dijo te lo doy júramelo en el nombre del Señor que era el juramento que ellos hacían se lo juró y dijo la primogenitura es mía Dios había visto eso y lo había oído y dice que este hombre menospreció a Dios le ofendió que este individuo cambiara una cosa tan grande por una bagatela que era una comida por lo tanto el espíritu de Dios bajó y bendijo a Jacob cuando su hermano llegó que dice que su hermano fue trajo la cacería y cuando llegó y le dijo padre para levántate para que coma y le dijo y quien eres tú yo soy Jacob tu hijo tu primogenito tu hermano vino con engaño y tomó tu bendición ve vino con engaño y tomó tu bendición pero no digo pero por cuanto vino con engaño yo se la voy a quitar no yo lo bendije y que digo lo demás y será bendito el que lo bendiga será bendito y el que lo maldiga y aquí en adelante será maldito lo bendije y será bendito entonces ve que la bendición no se la dio él por su cuenta se la dio como profeta bajo la inspiración del Espíritu Santo y ustedes lo ven en el capítulo 28 el día siguiente digamos la madre le aconseja que se vaya y en el capítulo 28 él lo llama y le dice vete a donde la tierra de mi parentela búsquete esposa de la familia nuestra no tomes de estas cananeas y entonces le ratificó la bendición y le aumentó la bendición no lo ven ustedes en el capítulo 28 si hubiera sido que él que no hubiera sido el Espíritu Santo el que le hubiera dado él lo hubiera lo hubiera corregido pero no él supo que era el Espíritu porque era el Espíritu el que bendecía y por lo tanto ahí en el capítulo 28 le ratificó la bendición le dijo la bendición de Abraham será tuya estas tierras serán tuyas y lo bendijo y le dio nuevas bendiciones le dijo vete que el Señor te va a bendecir y vean ustedes como lo bendijo Dios en gran manera en todo lo que hizo él se fue sin nada y regresó con suficientes animales como para regalarle a su hermano no vean ustedes eso en la Biblia para que ustedes vean lo que es la bendición de Dios y fue dada meramente por la palabra hablada por la palabra hablada y es lo mismo que hizo Jacob cuando fue a bendecir a José eso lo ven ustedes ya en la página leanselo le estoy dando los puros capítulos porque no me va a dar tiempo leer todo eso capítulo 48 del 15 al 20 cuando él va a bendecir a José bendice a José y bendice a sus hijos José era su hijo pero estos hijos tuyos le dijo serán míos y entonces puso la bendición sobre Efraín la mano derecha José puso a Efraín a su izquierda y le puso a Manasés en la derecha y Jacob ya estaba muy anciano y había perdido la vista pero Jacob hizo así tomó la mano derecha y la puso sobre el menor y entonces puso la mano izquierda sobre el mayor y empezó a bendecir y le dijo padre mío como decir está ciego tú lo estás viendo estás haciendo mal este es el menor entonces y le trató de quitar la mano y le dijo no hijo mío no soy yo es el espíritu del señor déjalo así no soy yo es decir que él no lo pudo cambiar porque no era él el espíritu de Dios estaba poniendo sobre el menor el menor aunque ustedes vean que fue echado por causa de la idolatría se esparció por el mundo entero y es el tipo de la iglesia y le dijo de él van a ser naciones y ve de él van a salir naciones y pueblos y muchas cuando el señor aparece en el capítulo 5 y dice que él nos ha redimido de todo pueblo de toda nación de toda lengua de toda tribu se dan cuenta de donde lo saca de donde pone esa bendición porque esa es una palabra hablada por un profeta que no fue voluntad humana sino bajo la inspiración del espíritu santo y estaba pasando la bendición mayor a la iglesia y la otra bendición que también lo bendijo fue a Israel el tipificando al pueblo de Israel que también tiene una bendición pero la mayor en la iglesia de Cristo el cuerpo místico de Cristo y ustedes pueden ver a través de toda la historia si ustedes leen por ejemplo en el capítulo 6 de Número ¿cómo era que bendecían los sacerdotes al pueblo de Israel Alejandro? por la palabra hablada así bendecirás los sacerdotes así bendecirán al pueblo Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Jehová ponga en ti paz entonces era una palabra hablada ellos lo hablarán y que dice Dios al final y yo los bendeciré pero tenía que ser una palabra hablada así que por la palabra hablada es que vienen esas bendiciones ustedes ven el capítulo primera de crónica 29 cuando David bendice al pueblo por la ofrenda que se levantó para el templo se acuerdan cuando él dijo yo tengo mi corazón en ese templo eso está desde para que no desde el verso 10 hasta el verso 20 cuando él dice señor aquí está tu pueblo ofrendando para la construcción de ese gran templo que se estaba haciendo en Jerusalén y vinieron príncipes de todas las tribus y ofrendaron y él los bendijo dice porque cada uno dio voluntariamente y de corazón para eso y fue una bendición y él dijo pero señor al final dijo él pero que te estamos dando nosotros te estamos dando de lo que tú nos das es de lo que tú nos das a nosotros que te estamos dando algo a ti pero todo es tuyo del señor en la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan todo lo compró cristo por su sangre en la cruz del calvario todo pertenece a él como dice pablo en primera de corintios 6 ya no soy vuestro comprado sois por precio y para qué nos compró para que le sirvamos ve ustedes lo ven allí que él dice que ya no somos nuestros comprado soy por precio cuál es el precio que él pagó por nosotros su propia vida su propia sangre que derramó en la cruz del calvario es el precio que él pagó por nosotros por lo tanto ya no somos nuestros dice allí sino pertenecemos al señor jesucristo miren seríamos interminables si nos entráramos ahí al nuevo testamento vamos a leer unas dos o tres bendiciones de esas ahí en el nuevo testamento solamente para entrar en el tema que tenemos hoy que es preciosísimo el último mensajero del señor jesucristo ustedes conocerán ahorita ese misterio de lo que es el último mensajero que ha enviado jesucristo sobre la tierra con el cual herrara todo lo que tiene que hacer con ese mensajero dice les voy a leer acá en hay muchísimos vamos a leer en primera entre son ciencias tres el verso once en adelante que hay una bendición muy grande de allí dice más el mismo dios cuando algunos de los pastores lo inviten a pasar adelante y dar una bendición ahí les voy a dar unas dos o tres son muchas son más de diez veces o quince que aparecen en la biblia más el mismo dios y padre nuestro y nuestro señor jesucristo dirija vuestro camino a vosotros y el señor os dará os hará crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de dios nuestro padre en la venida de nuestro señor jesucristo con todos los sus santos vean ustedes la bendición que hay allí es una bendición tú puedes el señor os haga crecer y abundar en amor ven nos haga crecer y abundar en amor ustedes saben que en el antiguo testamento en el antiguo pacto hubo diez mandamientos pero búsquense ustedes en el nuevo pacto para que ustedes vean que Jesús diga un mandamiento nuevo les doy uno solo no le dio diez en el nuevo pacto puso uno que se amen los unos a los otros miren que cosa más simple ahí metió toda la ley y con eso cubrió todito un mandamiento dijo en el nuevo pacto no puso sino uno en el antiguo puso diez y aquí puso uno que se amen los unos a los otros como yo se he amado así que se amen ahí está todo entonces ve que aquí nos habla es de que crezcamos el Señor nos haga crecer y abundar en que en amor unos para con los otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos una bendición muy grande vamos a pasen a romanos capítulo 16 el último versículo el último capítulo de de romanos y ahí pueden ver ustedes las últimas palabras que en en romanos 16 24 la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros amén y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha manifestado que ha mantenido ministerio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre amén tremenda bendición que hay allí tremenda bendición esa revelación según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero que fue manifestado ahora en la cual Cristo y estaba en la escritura porque Dios lo había dicho Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra pero cuál era esa simiente eso estaba oculto Cristo era la simiente por eso dice que la ley fue dada y se mantuvo hasta que apareció la simiente estoy citándole Galas 3 entonces ustedes ven que la ley dice fue dada hasta que apareció la simiente que Dios habló la cual es Cristo cuando apareció la simiente entonces la simiente trajo no la ley trajo la gracia trajo el perdón trajo la misericordia trajo la paz trajo la bendición trajo la demolición de todo aquello que el hombre le había sido imposible guardar para servir a Dios una obra de perdón de gracia eso es una cosa muy grande lo que trajo la simiente la simiente trajo la bendición de Dios a la raza humana ve porque la biblia dijo que la ley fue dada por Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces ustedes pueden ver todo esto está en la palabra bendiciones así también la pueden encontrar ustedes una bendición muy grande en el segundo libro de tesalonicenses capítulo 3 el verso 16 ahí hay una bendición muy importante que nosotros también tenemos en el capítulo 3 dice el verso 16 el mismo Señor de paz o de siempre paz en toda manera el Señor sea con todos vosotros la salutación es de mi propia mano de Pablo estaba identificando él la identificación de Pablo que es es el signo en toda carta mía así escribo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros amén busque usted las cartas de Pablo a ver si consigue una que sea diferente toda carta de Pablo termina así toda carta de Pablo termina la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros su mensaje busquen todas las cartas de Pablo y ustedes verán que todas terminan así por eso es que mucha gente tienen este cuestionan el libro de Hebreo por causa de que Pablo en Hebreo presenta una serie de cosas con respecto al primer pacto que fue eliminado y el segundo pacto que fue establecido en Jerusalén por el Señor Jesucristo cuando dijo este la sangre del nuevo pacto y entonces dicen que esa carta dudan que es de Pablo pero vean ustedes al final cuando Pablo termina allí dice el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación pues os he escrito brevemente sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo con el cual si viniera pronto iré a vosotros estaba esperando a Timoteo saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos los de Italia os saludan la gracia sea con todos vosotros cual carta de Pablo termina de otra manera como siempre les escribo en toda carta la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros porque nosotros no somos salvos por obras no somos salvos por obras no hay ninguna persona que pueda hacer una obra que lo haga acto y digno de ser salvo el que hizo la obra fue Cristo nosotros somos salvos por fe por gracia por fe y ni siquiera eso es de nosotros eso es un don divino que Dios pone en el corazón de la persona cuando usted en su corazón le nace creer recibir esa bendición eso es Dios que lo hace Dios es el que produce en nosotros el querer y el produce el hacer por su buena voluntad así que ni siquiera depende de nosotros no depende de un acto de buena voluntad de la gente ni de obra buena sino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y ahí lo dice creo que es si mal no recuerdo debe ser segunda de Corintios 8 9 ya conocéis voy a ver si es eso Iván por allí ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos ahí lo tienen ustedes conocéis la gracia del Señor Jesucristo es por gracia no por obras sino por gracia allí es donde está la salvación nosotros tenemos en este tiempo una etapa muy hermosa tenemos que vivir felices contentos si usted recibió a Cristo no hay nada nada ni nadie los puede apartar de ese amor de Cristo ni lo alto ni lo bajo ni potestades ni nada ni ángeles ni demonios ni nada lo puede apartar usted está predestinado para ser feliz usted está predestinado para tener el gozo del Señor usted ha sido escogido para tener el gozo del cielo que Dios nos conceda esta noche que toda persona aquí pueda recibir esta divina gracia de Jesucristo nos ponemos de pie para recibir al ángel del Señor en estos 30 minutos que les voy a pedir que nos mantengamos en reverencia toda bendición viene por la palabra hablada en este libro el poder de la palabra hablada de Dios ahí lo ven ustedes que el hermano William nos dicen que toda bendición espiritual y material nos viene por la palabra hablada esto se repartió ya Oscar tiene que tenerlo el poder de la palabra el hermano Cortés también lo tiene ¿verdad que sí? lo tiene Germán todos lo tienen este libro pues ya lo hemos repartido a toda la gente yo no sé si hay alguno aquí que no lo tenga pues aquí lo lo tengo para el que no lo tenga que lo reciba porque es un libro lleno de bendiciones de gracia lo recibiste y yo lo doy de gracia también que Dios me los bendiga grandemente nos preparamos que felicidad es tener al Señor Jesucristo ¿verdad? Alejandro ¿verdad? Iván Oscar hermano Luis Alfonso Germán todos que bendición es tener al Señor Jesucristo nos sentimos felices por haberlo recibido como nuestro salvador y es el día más feliz para nosotros recibir a Cristo como nuestro Señor y salvador le damos gracias por su perdón su misericordia es infinita nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad que Dios nos continúe bendiciendo que Dios fortalezca a los familiares de nuestra hermana Florinda les dé esa fe que Cristo da esa fe de Cristo que sea dada al corazón de ustedes para que sepan que pronto vamos a ver a nuestra hermana jovencita como dice la Biblia él la resucitará jovencita estamos en la edad de la resurrección ya estamos listos jóvenes con el mensaje en el nombre del Señor Jesucristo en el libro de la Apocalipsis el último libro de la Biblia que contiene todas las enrocesinas correspondientes al tiempo final y están en símbolos capítulo 14 19 versos 6 al 7 del Apocalipsis dice vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para dedicarlo a los moradores de la tierra a toda nación de iglesia lengua y pueblo diciendo a los dos teme a Dios y dame de gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorata aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las almas que Dios perdió nuestras almas con su palabra y la pura en vista entre él nuestro tema es el último mensajero del Señor Jesucristo cuando la sienta se tiene la unidad cuando ha importado su tiempo y esa es la voz de Cristo la voz de Cristo en la fe del pacto para este tiempo final hablando como un mensaje dispensacional que es la cosa del mensaje más grande que Dios envió al día y nos envía siempre con el propeta dispensacional y propeta dispensacional solamente Dios tiene ciencias para ciencias dispensaciones el primero fue para la dispensación de la inocencia el segundo fue para la dispensación de la conciencia el tercero fue Abraham para la dispensación de la promesa el tercero el tercero fue noé para la dispensación de la promesa el cuarto fue Abraham para la dispensación el tercero fue noé para la dispensación del gobierno humano por Dios de nuevo el cuarto fue Abraham para la dispensación de la promesa el quinto fue Moisés para la dispensación de la red el sexto fue una persona que nosotros damos la persona más amada por nosotros ese fue el Señor su Cristo y el séptimo es el último mensajero del Señor su Cristo humanitario estamos hablando de la dispensación ¿cuáles son enviados? ¿cuáles son enviados? al final cuando se está girando al final de la dispensación es el que con un mensaje para una nueva dispensación y cuando comienza a practicar ese mensaje se va abriendo esa dispensación la cual se está entrasando con la dispensación anterior o sea que no puede aparecer un profeta dispensacional para entrelazarse en su mismo sabe con una dispensación que ya pasó del tiempo no no puede por ejemplo si un mensajero dispensacional en este tiempo y dice vamos a preparar un arte de madera de sitín porque Dios le dijo a Dios que venía un diluvio y venía un diluvio y iba a destruir la tierra vamos a destruir vamos a construir un arte con nosotros se está tratando de entrelazar con el mensaje de la jefe de ser dispensacional y no puede los entrelazos tienen que estar en otros y tampoco pueden relasarse él y su mensaje con otra cosa que no sea lo que corresponde con lo que está vigente en ese tiempo con esa dispensación es que tiene que entrelazarse a la nueva dispensación y el mensajero de la nueva dispensación no puede venir hablando más del mensajero de esta dispensación que está llegando a su final y del mensaje que está llegando a su final más bien se relaciona habla del mismo mensaje como Jesucristo como venía predicando Cristo venía predicando sobre el mensaje que predicó y dio al pueblo el profeta Moisés y también de lo que hablar los profetas que Dios envió en el antiguo testamento y así fue trazando una nueva dispensación con un nuevo pacto que sería establecido para el pueblo de Dios y ahora tiene que estar en la almojía con los mensajes anteriores y las descansaciones anteriores vienen en una cabeza por ejemplo no puede entrelazar su mensaje con un mensaje en una etapa digamos de China la región que sea no tiene en el tiempo final que entrelazar su mensaje y su dispensación con la dispensación de la gracia y con el mensajero dispensación de la gracia que es Jesucristo o sea que tiene que ser siempre un mensajero al cual Dios le dará que no cede todo ese misterio de los cambios de dispensaciones y le dará lo que debe el predicar por tanto será visto primeramente predicando el mensaje de esa dispensación que está quedando y luego va lo que será el mensaje para la nueva dispensación hasta que se entrelaza por completo y entonces ya de cierto momento de la muerte ya se viene el mensaje de la nueva dispensación ahora para el tiempo final ahora un entrelazo dispensacional para lo cual tiene que Dios enviar un profeta dispensacional y por lo siguiente le dará un mensaje para todas las naciones pueblos y lejos y por lo siguiente para todos los seres humanos y recuerde que antes significa mensajero y sigue con el evangelio eterno el evangelio del reino del evangelio será dedicado a evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces me repito así como vi para el mundo antes de un vierno cuando noel predicó su mensaje esa era señal grande llegaba y llegaba aquella generación al tiempo del fin vendría de dios y noel terminar la construcción del arco la paciencia de dios no era por la gente no era por aquellos integros la paciencia de dios era por noel y la construcción del arco porque si el día del diluvio antes de eliminar el altar también moría ahogado noel su copilia y no destruye el justo con el justo le da la salida la forma de medirla que tiene que ser para ayudar al juicio divino que ha de vivir sobre la raza sobre los extremos y ahora este ángel mensajero viene con el debatiero eterno que es el debatiero del reino y viene para predicar a los moradores de la tierra o sea toda la humana todos los seres humanos y si para predicar para predicar los moradores de tierra donde tiene que estar entonces pues la tierra y si viene para aplicar a la jefe que tiene que ser entonces un predicador tan sencillo como eso como Jesucristo que fue un predicador también Moisés un predicador también Noé un predicador también Habrá un predicador también ser un predicador también Habrá un predicador también en el mensaje de su dispersación para toda esa dispersación en el mensaje para decir la saluda del reino en donde cristo va a establecer su reino en en el día en el ser de Cristo acercado el mensaje con el fuerza de lleno del conocimiento de la gloria de Dios todas las naciones todos ser humanos es con el mensaje del reino porque la tierra es reino del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar capítulo 2 verso 14 y también Isaías de capítulo 11 verso 9 y para ser lleno de la humanidad del conocimiento de la gloria de Dios tiene que haber una enseñanza para ser lleno de la humanidad por ejemplo del conocimiento de la gloria de Dios en la manifestación de la primera de Cristo pues está la gracia en el de Cristo y con la dedicación de la de Cristo se lleva de conocimiento de salvación y de tierna el conocimiento de la atención se lleva todo al ser humano al escuchar la dedicación de Cristo y tiene conocimiento para su redención para obtener entre todos sus pecados se dice que pudo un pecado con la de Cristo y se le bautizó en el nombre del Señor y Cristo bautizarlo por el que fue producido la persona en el nuevo nacimiento recuerdo que Cristo dijo en el capítulo 3 de de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de dios y luego le dice pero cómo puede ser cierto puede acaso el hombre ya siendo viejo e entre su madre a ser Cristo le dice el que no nazca de cierto de cierto te digo que el que no nazca del algo y del Espíritu no puede entrar al reino de dios nacer del árbol es nacer del evangelio de Cristo y nacer el Espíritu es nacer el Espíritu santo y obtiene el nuevo nacimiento nacer del reino de dios el reino que es eterno así como para ver este reino terrenal y para entrar a este reino terrenal donde vivimos que tuvimos que hacer o una sola cosa nacer y el que no nació pues no puede no ha podido vivir en esta tierra no existir por lo tanto así también hay que nacer pero no nacer de carne y sangre dice el capítulo 12 en adelante es nacer del Espíritu de Dios por medio de escuchar la bendicación del evangelio de Cristo donde nace la fe de Cristo de nuestra alma y damos el tibur público de nuestra fe de Cristo recibiendo el como único y suficiente ser de lo y ahora por eso se predica el evangelio de Cristo y de ella cantarla y ahí la persona hace su decisión el ser humano siempre su vida ha tenido que hacer grandes decisiones pero solamente hay una que lo coloca en la vida eterna y este se verá Cristo como único y suficiente es el otro hacer la decisión de convertirse en un profesional ingeniero abogado o médico eso no lo coloca en la vida eterna cuando muere no puede la opresión a la pueblo a decir yo soy médico jurado o soy el abogado jurado de carro o el jurado de carro no vale eso o el multimillonario jurado de carro Cristo dio una parábola del hombre rico y la sabrón dijo el hombre rico hacía fiesta banquete cada día pero cuando murió fue invierno y cuando las abogió fue el senador brano y el rico el rico mira en ese tiempo estaban separados por un precipicio grande y ve a brano allá y ve a láser y llama al padre se acerca al precipicio y le dice a abraham padre abraham era reconocía abraham como el padre abraham yo soy atormentado aquí en este lugar él mira a lásaro con su dedo en mojado en jango para que la coloque sobre mi lengua porque estoy atormentado en este lugar y abraham le dice hijo en tu vida en la tierra tú tuviste muchos bienes y ahora era atormentado ahí donde te encuentras y láser tuvo muchos males en la tierra y ahora es consolado acá allá que vendría a ser el paraíso desde el tiempo y entonces el hombre rico viendo que abraham no iba a mandar a láser y si le preguntan a láser quiere ir a llevar el teto mojado en agua ya al invierno al rico no a ese lugar no quiero ir y abraham tampoco iba a hablar y había un precipicio que no podía hablar y no pueden pasar los que están acá donde tú estás y donde tú estás los que están vallados pueden pasar acá así que hay una separación de cuando a lo que había hecho la persona de la tierra las nos servía Dios aún con todos sus problemas y ahora el rico con tanta rica se nos servía Dios de que decidió la riqueza bien dice Jesús le creó el hombre sin ganar a todo el mundo y perdí su alma o qué recompensa del hombre por su alma mire el hombre rico no puedo decir yo tengo mucha riqueza la voy a dar para que me traigan algo acá no 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 puede llevar ni un centavo y luego se recordó de sus hermanos y desde unos hermanos no se recuerdo dice un cuatro cinco cinco hermanos y le dice padre Abraham envíralas a la tierra de nuevo envírala allá que vayan y visite a mis hermanos y les hablen les hablen de cómo es esto acá para que no vengan acá donde yo estoy porque estamos en la misma condición que el hombre rico se recordó de su familia eso tendría que hacer cuando estaba en la tierra cada persona tiene que recordarse de su familia para que sigan el camino de Dios para que busquen a Dios sirvan a Dios leen la palabra de Dios y sirvan a Cristo decimos Cristo como salud que hiciste cuando escuchaste la predicación de Cristo lo recibiste o no lo recibiste si lo recibiste pues Cristo hará su intercesión delante del Padre con su propia sangre con usted si no lo recibió entonces Cristo lo ha negado delante del Padre del cielo y esa persona no entrará al reino interno de Dios por lo tanto tenemos que enfrentarnos a estas realidades mientras estamos vivos cuando la persona muere esto fue lo que dijo a los espíritus encarcelados pero ya no había oportunidades de salvación era una predicación de condenación diciéndole por qué ellos estaban ahí y ahora para que poseerlo estará como en todos los tiempos un enviado Dios como el tiempo de Adán Ced Noé Abraham Moisés y Jesús aparecerá el séptimo mensajero cristianal con el mensaje del reino entre las ángel mensajer del evangelio de gracia del evangelio de Cristo por lo tanto será un predicador porque es enviado por el evangelio eterno para predicar los bonapobres de la tierra por lo tanto conocerá el evangelio de Cristo el evangelio de salvación el evangelio de la gracia de la dispersión secta y conocer el mensaje del evangelio del reino el mensaje para la séptima dispersación y podrán a la humanidad revelarse un mensaje y esa será la señal más grande del río y será publicado el evangelio del reino para que estimula todos los mentiras y entonces me el río salvo yo capítulo 4 verso 14 y son palabras de Jesucristo nuestro ser dono ese mensajero no tiene que decir en ningún momento que él es ese mensajero la interés descubrir porque la gente tiene la bíblia para ver una perspectiva conocida y esperamos tanto la segura y con la gente todas esas promesas divinas por lo tanto el último mensajero del señor su cristo en el tiempo final será un mensajero que aparece en el libro de la apocalipsis también y en apocalipsis capítulo veintidós verso dieciséis cristo dice yo jesús he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en la silencia yo soy la raíz y la herida la estrella presionante en la mañana y ahora cristo dice yo he enviado mi ángel o sea mi mensajero significa mensajero y en este mismo capítulo veintidós verso rey dice en adelante y me dijo estas palabras son bienes y verdaderas y el señor el dios de los espíritus de los profetas que son los espíritus de los profetas son los cuerpos angelicales de los profetas y el dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrarnos las cosas que deben su su libro aquí tenemos al diario de jesucristo el ángel del señor cristo un espíritu de profeta que está en medio del glésar del señor cristo todo el tiempo y que así como del pacto al generativo de estamento en el cual estaba en nombre de dios vino a la tierra y fue conocido por el nombre de jesucristo cuando se vistió de un peru de cal que era su verde judeja era del pacto vestido de un cuerpo físico para llevar a cabo una labor divina la obra de mansión en esa misma forma Cristo enviado su ángel como dios envió su ángel en el abajado de estamento y no ha tenido el cuerpo gengado para el tiempo final va a tener un cuerpo que va a ser a través de una mujer y hay que estar ese espíritu de profeta ese ángel o mensajero del señor su cristo y a través de él va a hablarle a toda la humanidad con mensajes del evangelio del reino el evangelio eterno que está prometido para ser indicado a todas la misión y en cosas la señal más grande será la aparición de ese ángel del señor su profeta de ese escrito profeta en carne humana en el dios pero predicando el evangelio eterno el evangelio del reino tan sencillo como ese es el último mensajero del señor su cristo para su iglesia y para todos los seres humanos por eso les ordenado predicar el evangelio a toda criatura a toda nación pueblo y lengua por tanto viene un mensaje dispensacional siempre mensajes dispensacionales para todos los seres humanos y ahora de los siete mensajeros de los siete propietas dispensacionales ese es porque ya los otros seis vinieron y terminan su misterio eterno el último mensajero del señor su cristo el vuelve con cristo en su corazón viene la paz y puede dormir tranquilo la existencia de esa manera la es y la dimensión de dios está aquí por un propósito del divino ser resiliado con la sangre de Cristo y ser bautizado en su nombre y cristo bautizado con espíritu antifuevo y producir la persona nueva y así asegurando su futuro eterno con su ley eterno y sabe hacia donde va si muere pues va para ahí donde están los apóstoles y donde están todos los santos de dios y luego regresar en la resurrección con Cristo en cuerpo glorificado pero si permanece vivo no tiene ningún problema tampoco porque la tierra tiende si lo se traspase al corazón del marco de la paz porque al creyente de Cristo Cristo en su segunda vida lo transformará y entonces tendremos cuerpos eternos y glorificados igual al cuerpo de su vida para toda la eternidad por eso nos importa los años que nos pasan por encima este es el cuerpo del poder mortal pero de nuevo se acabaron los problemas esa es la forma de Cristo resolver todos los los creyentes en con la transformación para los creyentes que están vivos y la resolución del muerto de Cristo se acaban los problemas para los que puedan esa solución y su hombre es no es Cristo y no lo de todo un único y suficiente a lo que más que ustedes también si hay una persona que no lo recibido como su salvador puede hacer con estos momentos que estamos hablando con ser para Cristo le recibe en su reino que perdone con su sangre le limpia de todo pecado y puede ser bautista de su nombre y Cristo lo bautista con 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 lo lo más importante es la vida y si esta vida terrenal es importante o algo más la vida terrenal porque la vida terrenal se nos acaba algunas veces antes por 100 años que quede que no si no si no 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 porque es la única decisión que conozca el ser humano es la vida eterna vamos a hablar de cuatro personas que han venido a los seres vivos muchos están con los seres vivos todos los emergentes y los que están en otras naciones también y los que han venido a los seres vivos porque están más levantadas al cielo y también las demás personas porque están más levantadas al cielo y los que han venido a los seres vivos que han venido a los seres vivos es el Señor el Señor Jesucristo escuché la dedicación de tu amor y lo siento feliz en mi corazón en mi alma creo en tu esperanza creo en tu muerte en la cruz del canario como el único sacrificio de mi Señor por nuestros pecados creo en tu nombre ahora en tu nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos reconozco que soy un pecador y necesito un salvador en la cruz del canario en la cruz del canario y lo agradecemos como mi único y suficiente el valor en la cruz del canario pero luego perdió mis pecados y con tu sangre me despliezo con los pecados y me bautiza y con los espíritus a mi cuerpo y le digo que yo sea bautizado al muerto y sea cuando sea a mí el nuevo nacimiento me dedico a ti en alma espíritu y cuerpo y acepto tu sacrificio en la cruz del carval con el sacrificio de mi Señor por mis pecados y por el torno de lo humano salvo a mi Señor lo veo en tu nombre fiel y glorioso Señor nuestro Cristo amén y la reformada de la palabra que Dios Cristo con los hijos la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado amén Cristo ha desagradido al Señor ha perdonado vuestros pecados y con su sangre desalimpiado todo pecado con ustedes transibido como vuestro único y suficiente Salvador ustedes verán Cristo dijo el que te quiere y fue bautizado será salvo primero se le bautizó en agua lo más pronto posible en el nombre del Señor y la pregunta y la pregunta es ¿cuándo me pueden bautizar? ¿cuándo ustedes han grido al Cristo de todo corazón y pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con el Espíritu Santo y el cuerpo y produzcan ustedes el nuevo nacimiento? que Dios que Dios nos retiene y nos guarde con el presente y a todos los que están evangelizados hacen todos un buen amén bueno gracias al Señor Jesucristo bendecimos el nombre del Señor queremos hacer una oración por las personas que han recibido al Señor y también si hay alguien más privilegio muy grande recibir a Cristo como nuestro Salvador eso es como decía nuestro hermano William alguna persona piensa que es una humillación no es el honor más grande él pone el ejemplo dice si el presidente de la nación le visitara a usted su casa usted se sienta y se toma una tacita de café con usted y usted se sentiría feliz es un privilegio cuanto más el recibir al Rey de Reyes Señor de Señores el Príncipe de Paz que Dios me le bendiga joven pase adelante y recuerden ustedes cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador también lo recibimos como nuestro Salvador porque la Biblia dice Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y también nuestras enfermedades Dios Dios las cargó en él también por lo tanto él nos salva él nos sana él nos liberta de toda atadura maligna y nos da la paz porque Cristo es el Príncipe de Paz de tal manera que es lo más grande que una persona puede hacer recibir al Señor como su Salvador yo me siento tan feliz de haberlo hecho tenía 25 años cuando yo hice esto de pasar adelante a recibir al Señor no sabía la gran bendición que estaba recibiendo en ese momento ya paso de 85 larguito y sin embargo fíjense me quedé en 85 porque ya me puso ahí todo el tiempo vamos a cumplir 85 para que la gente ya no piense que ya está demasiado viejo no pues me siento feliz voy por todos lados del mundo anunciando que si es real la salvación de Cristo si da paz si da gozo si da bendición hay un cambio muy grande cuando dejamos entrar a Cristo a nuestro corazón hay un cambio muy grande pido al Señor Jesucristo que les bendiga la gracia de Cristo les cubra que Dios les llene de su gracia infinita y los bendiga con grandes bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén recuerden las palabras que habló el profeta ahora citando a Jesús de Nazaret él dijo y por todo el mundo predicate el evangelio a toda criatura el evangelio es la bendición más grande que Dios puede darle al ser humano y el que creyera y fuere bautizado será salvo el bautismo en agua es un mandamiento del Señor y él mismo tuvo que ser bautizado y como dice el profeta Abraham en el bautismo en agua somos identificados con Cristo en su muerte sepultura y resurrección recuerden el día de Pentecostés más o menos unas tres mil almas recibieron al Señor cuando el Espíritu Santo descendió y le dijeron a Pedro ¿qué haremos? y él dijo arrepentidos pausísese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo es una promesa el ser bautizado es el primer paso de obediencia que usted da cuando recibe a Cristo y tiene una promesa le será otorgado el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza el que nos da la fuerza el que nos da la victoria pido al Señor Jesucristo que les conceda la bendición y la gracia de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo que así sea amén y amén ya oyeron al profeta que dijo pueden bautizarse ahora mismo voy a dejar a nuestro hermano pastor que Dios te bendiga pastor una gran persona le ha dado Dios aquí como pastor un hombre que lo conocemos hace años fiel a Dios su vida es vivir para el Señor una persona que ha sido un ejemplo que Dios lo bendiga con su familia y tienen aquí están preparados como para tener el bautismo pase adelante y denos la palabra final que Dios me los bendiga para mí ha sido un privilegio muy grande haber estado con ustedes testificarles que es una bendición muy grande recibir al Señor Jesucristo que la felicidad del Señor llene sus corazones y sus vidas bien gracias a Dios por esta bendición tan grande ver como van siendo traídos a la presencia de Dios los hijos de Dios que hacía falta que llegaran hoy se abre una puerta de bendición para todos los que han pasado al frente Dios los ha movido y han dado pasos de victoria quiero pedirle a toda la audiencia que está aquí en este sector nos quedemos acá adentro que se vea el público Andrés que también se ve público creer que la sangre del Señor Jesucristo que han ya rechazado habiendo escuchado el testimonio de Jesucristo y el ángel de todos los efectivos yo como ministro de Jesucristo te lo habijo en el nombre del Señor Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo Gracias.